Yo quiero un caballo negro y unas espuelas de plata Yo quiero un caballo negro y unas espuelas de plata Para alcanzar a la vida que se me escapa, que se me escapa Yo quiero un lazo trenzado mezcla de toro y guanaco Yo quiero un lazo trenzado mezcla de toro y guanaco Para enlazar esos sueños que se fugaron, que se fugaron Yo quiero un poncho que tenga el color de los caminos Yo quiero un poncho que tenga el color de los caminos Para envolverme en la noche de mi destino Celebro mi destino de sentir como siento De vivir como vivo y de morir como muero Y porque lo celebro y soy al fin la nada de la sombra de un verso Os digo muchas gracias Muchas gracias Señor de la vida y la muerte De ser apenas esto, brisna, efímera y leve Y el de pasar mis días finales en el mundo Con las manos vacías y el corazón profundo Caballo, espuelas y lazo Pienso, no me han de servir Ya ni el poncho me hace falta Voy a dormir 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 Gracias.